¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos un vídeo muy interesante. Ya sabéis que aquí siempre intentamos traer herramientas y marcas que sean referentes mundiales y como no, en las llaves Allen y llaves tipo Thor también existen referentes y en este caso estamos hablando de la marca Bondus. Bondus básicamente es un fabricante americano que fabrica en América, es decir, todos sus productos son made in use y tiene esa característica tan especial que lo hace diferente porque en 1964 John Bondus inventa el ball drive. Para que lo entendáis, el ball drive es simplemente la bolita que encontramos en el final de nuestras llaves Allen. Con ello, Bondus se diferencia desde un principio del resto de fabricantes tomando la ventaja y el liderazgo en la fabricación de este tipo de llaves. El ball drive es un sistema que permitía inclinar la llave 25 grados con respecto a la perpendicular del tornillo para poder manejarlo. ¿Con ello qué conseguía? Pues básicamente es que cuando estamos atornillando podemos salvaguardar tanto paredes que podamos tener contiguas como el giro de muñeca sea mucho más sencillo ya que no tenemos que estar haciendo este giro continuamente. Es ahí donde Bondus toma, ya como si dijéramos, una delantera con respecto a sus competidores pero no se queda ahí. Bondus sigue innovando y nos oferta unas llaves de muchísima calidad. Para que entendamos un poco lo que diferencia a Bondus del resto tenemos que hablar de la calidad de su acero. Estamos hablando del acero Protanium que es un acero especialmente fabricado por ello y que solo su herramienta lo lleva. Bueno, para que os hagáis una idea cuando estamos hablando de este tipo de llave el acero tiene un compromiso siempre entre lo que es dureza y ductibilidad. La dureza pues ya sabéis lo que es, ¿no? Cuando dura es una llave y la ductibilidad es la posibilidad del acero de doblarse recuperando otra vez su forma. Existe un compromiso entre estas dos cosas ya que es muy importante puesto que si otorgamos de mucha dureza al material la ductibilidad baja con lo cual volvemos un material muy quebradizo es decir, se podría partir muy rápido. Por contra, si disminuimos la dureza para aumentar la ductibilidad tendríamos un material muy blando que se dobla muy fácilmente y no nos permitiría ejercer el par que necesitamos sobre el tornillo incluso pudiendo llegar a deformarse o las aristas de la propia llave redondearse. Por ello es muy importante a la hora de fabricar una llave es que tenga ese compromiso, ese vértice donde se unen la mayor dureza, la mayor ductibilidad posible conseguirlo. Y Bondu además de eso consigue aumentar ese punto un 20% más que sus competidores. Se hace con tratamientos térmicos y diferentes modos de calentar el acero consigue elevar ese punto de compromiso haciendo un acero muy muy duro y muy dúctil, muy resistente y ideal para trabajar con este tipo de llaves. Pues una vez que ya sabemos por qué estas llaves son tan sumamente buenas y qué es lo que es la diferencia del resto de llaves os voy a explicar cómo manejar un poco sobre el amplio catálogo que tiene Bondu. Básicamente Bondu maneja tres colores tres códigos de colores para sus herramientas el rojo, el verde y el amarillo. Si os fijáis por aquí no tenemos nada de amarillo y es que aquí en España el sistema de pulgadas en las herramientas prácticamente no se usa. Bondu usa el rojo para su herramienta de tipo métrica el verde para las herramientas tipo Tor como son estas dos y el amarillo para las herramientas que van en pulgadas. Yo como por ejemplo no uso pulgadas para nada pues realmente no tengo ¿no? Pero que lo sepáis que existe el amarillo y va en ese código. Bueno y una vez que ya sabemos escoger qué tipo de herramienta necesitamos sea se Tor, sea se Allen, pulgadas, métricas necesitamos saber qué tipo de acabado queremos escoger y es que Bondu nos oferta cuatro acabados diferentes para sus herramientas. No en todas, están todos los acabados sí que tendremos que ir jugando pero básicamente vamos a ver los acabados para que sepáis qué tipo son cada uno. Primero vamos a hablar del ProWare básicamente el acabado más común y el más vendido sin ninguna duda es un acabado de alta duración y sobre todo de resistencia a la corrosión. Muchas veces cuando compramos llaves vienen con acabados muy buenos pero con recubrimientos que son como húmedos o peguntosos para evitar esa corrosión. En este caso el ProWare es todo lo contrario viene seco y tiene un agarre magnífico o sea, puedes agarrar la llave sin necesidad de que se resbale muy muy bien y esto es muy importante ya que cuando estamos trabajando y tenemos que hacer fuerza lo que no queremos es que la llave se nos resbale y que se nos dé la mano contra una pieza que tengamos detrás o algo y nos podamos hacer daño. Entonces es un acabado seco y muy muy duradero. Bueno y ahora vamos a hablar del segundo tipo que es el ColorWare es un acabado también de alta resistencia alta durabilidad pero si os fijáis viene en diferentes colores por llave. Esto no es más que es un sistema de código de colores a la hora de trabajar. Si ya estamos acostumbrados a trabajar con estos colores cuando vayamos a necesitar para un tornillo un 5 o un 6 en Allen ya directamente buscamos el código de color es decir si necesitamos una 5 ya sabemos que es la celeste y automáticamente visualmente es muy rápido de localizar. No tenemos que andar buscando mirando el código el número etc. El siguiente que tenemos es el acabado BrightWare que es básicamente el acabado cromado de toda la vida en las llaves tipo Allen pero en este caso tenemos un acabado cromado de alta calidad alta resistencia y que otorga a las llaves una alta duración sin ninguna duda un muy buen acabado si os gusta lo que estén en las llaves muy limpias ya sabéis que este acabado se limpia muy fácilmente los talleres sobre todo que mancháis mucho de grasa etc. Este acabado con una toallita de desengrasante ¡Bum! quedan nuevas del tirón. Son muy buen acabado si estáis trabajando sobre todo en mecánica. Y por último tenemos el acabado GoldWare que es un acabado que está por encima de los acabados comúnmente que tenemos en las llaves cromadas básicamente porque tiene un acabado de recubrimiento de oro auténtico de 14 kilates Es un acabado pues ya sabéis muy extravagante muy bonito y que confiere pues la verdad una duración también a la llave muy superior a lo que viene siendo lo que ya os digo las llaves comunes cromadas que podemos encontrar en el mercado. Bueno y por último hablaros sobre el sistema ProHall que la verdad me ha encantado no lo había probado nunca y la verdad está muy bien para aquellos sobre todo que trabajéis en mecánica automotriz en mantenimiento de industria etcétera por ejemplo si estáis trabajando en una fábrica donde tenéis dos pisos de maquinaria y estáis en el piso superior y abajo tenéis maquinaria funcionando sabéis el compromiso que es que no se os caiga ni una arandela ni un tornillo si estáis haciendo un mantenimiento El sistema ProHall lo que nos permite es enganchar los tornillos tanto para colocarlos como a la hora de retirarlos no se nos caiga es un sistema que mantiene el tornillo siempre anclado es básicamente una protuberancia que se añade en la bola y que no es imantado ya os lo digo no tiene a que ver con la imantación es mecánico y funciona a las mil maravillas ya os digo que funciona muy bien los que trabajéis en mecánica automotriz ya sabéis cuando se os pierde un tornillo ahí en el vano y que es muy complicado encontrar pues ya sabéis con este tipo de sistema muy bueno y no se os va a caer ningún tornillo nunca más y bueno antes de acabar mencionaros que todas las puntas con acabado recto en Allen en Bondu vienen viseladas esto es muy 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 importante ya que si tenemos que introducir la llave en un tornillo en el que no sabemos o no lo podemos llegar a ver esa punta viselada hace que se introduzca muy fácilmente el tornillo no deteriora lo que es la cabeza del tornillo no deteriora la propia herramienta y tiene una entrada muy muy fácil así que ya sabéis si tenéis que buscar algún tipo de llave como aquí estáis viendo tenemos llaves tipo T llaves tipo mariposa estas llaves X-Pro que son nuevas que están muy bien que tienen un cabezal articulado que vamos a ver en el siguiente vídeo con más detenimiento y vamos a ver lo que son el típico estuche donde llevamos toda la llave que este es el mío de toda la vida que ya veis que está machacado de usarlo pero funciona igual de bien que el primer día o sea son exactamente el mismo solo que este ya tiene pues su bastante año y la verdad es que estoy contentísimo con este set me ha durado la vida y sigue durando así que ya os puedo decir que la marca funciona muy bien es de muy buena calidad y que vamos a ver los tipos de llaves en el siguiente vídeo así que no os lo perdáis si no estáis suscritos ya sabéis aquí podéis pinchar para suscribiros si os ha gustado le dais un fuerte like y si tenéis alguna duda le dejáis en la caja de comentarios nos vemos en el segundo vídeo de la marca Bondus hasta luego